Cuando llego a Rusia, de las primeras cosas que se topa uno es, bueno, te topas con un ruso. ¿Y qué es un ruso? Una persona, pero que tiene toda una carga cultural, un idioma, una manera de expresarse diferente a lo que uno está acostumbrado. Por ejemplo, aquí en México uno estornuda y si vas en un autobús, todo el autobús contesta salud. Estás en un restaurante y todo el mundo te dice provecho. Vas a comprar tacos a la esquina y el señor que vende tacos te dice cuñado. Muy típico de esta región. Y en Rusia no. En Rusia eso es muy reservado. Y es un choque al principio. El ruso tampoco tiene tanto la costumbre de saludar como aquí hacemos. Por ejemplo, a una mujer rusa no se le saluda de mano. Con un hombre ruso que conoces sí saludas de mano, pero a la mujer rusa no se le toca. Y nosotros llegamos así, oh, yo soy el padre. Y las mujeres así como casi escondían las manitas detrás. Estaba yo en una celebración y les digo, el día de nuestro bautismo recibimos el Espíritu Santo. Yo creo que casi nadie se acuerda del día que lo bautizaron. A ver, levante la mano los que se acuerdan cuando los bautizaron. Todo el mundo levantó la mano, ¿no? Y yo dije, ah, bueno. Ya le tuve que dar ahí, parchar a la homilía, ¿no? Terminando la homilía, llega una anciana como de 75 años, casi con un bastón y me dice, ay, santo padre. A mí me bautizaron el año pasado. ¿Cómo no me voy a acordar? Y yo dije, uy, no estoy en México, ¿verdad? Donde todos nos bautizan desde pequeñitos. Y no tenemos todavía recuerdo de eso. Yo digo que muchos rusos son unos héroes en la fe. Porque durante el tiempo de la persecución se conservó la fe en muchos lugares, gracias a lo que hoy son los abuelos, las abuelitas. Cuando no podía haber sacerdotes, las abuelas mismas daban la catequesis. Es más, ellas mismas sabían que podían bautizar. Y muchos de los rusos saben que fueron bautizados por sus abuelos. Y que esas personas conservaron su fe y la conservaron, yo pudiera decir, intacta. Y la purificaron en muchos sentidos. Tanto que la viven con tanta fuerza ahora.